A pesar de las versiones de adictos a las drogas en rehabilitación de que han consumido fentanilo en el país, las autoridades sanitarias insisten en que no hay registro de que ese fármaco circule en el mercado de manera clandestina, pero enviarán muestras a laboratorios de Estados Unidos. Jaycee Capellán con más. Aunque aseguran que en el país todavía no existen los mecanismos para detectar el fentanilo, las autoridades sanitarias detallaron los métodos que han aplicado para descartar el consumo de esa droga, entre quienes han recibido atenciones médicas por los efectos de alucinógenos. Al realizar las pruebas de descartes para otras sustancias, dan positivo a las otras sustancias y por tanto ya se descarta que haya sido fentanilo. Asimismo, señalaron que tienen previsto crear una mesa de discusión para orientar sobre el daño y los efectos que provoca el fentanilo y que además analizarán muestras afuera del país. A partir de ayer se comenzó a hacer unos arreglos, unos acercamientos con un laboratorio de Estados Unidos, donde en lo adelante, o sea, cuando se terminen de hacer los acuerdos económicos, se va a enviar a hacer pruebas de fentanilo al exterior. Aunque Salud Pública asegura que en el país no existe la peligrosa droga, el programa El Informe con Alicia Ortega reveló que personas que solían consumir sustancias ilícitas adquirían el fentanilo en polvo y pastillas en los sectores del Distrito Nacional, San Carlos, Villa Consuelo y Capotillo. La investigación detalla también que el fentanilo es un medicamento que si es transformado de forma ilícita puede ser altamente peligroso. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la droga es 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína y que además provocó la muerte de más de 100.000 personas en ese país en solo un año. Las autoridades sanitarias indicaron además que los casos descartados fueron de las unidades psiquiátricas de centros públicos y privados. Jaycee Capellán, Noticias S&E.